Perdón, ¿no? Porque acá me pongo del lado también de los que están mirando y los que anoche estaban mirando el clásico, ¿no? Boca, River, River todo contagiado, siguen jugando, no entiendo nada. Mirá, a propósito de lo que dice, ¿no? Ayer el presidente Alberto Fernández dio una entrevista a Poco Dolor de Europa y en realidad lo que se hizo muy viral en las redes sociales fue que en un momento le pregunta a nuestro colega respecto de las clases. Y él dice, las clases por ahora, no. Como están, tienen que seguir. Sobre todo también en la provincia de Buenos Aires y en el AMBA, más allá de que haya mesetado. Y la pregunta siguiente tiene que ver con la Copa América. Y él dice, la Copa América se va a jugar en Argentina. Entonces ahí es el contraste, ¿no? Copa América sí, clases no. Por supuesto que cada una de las cosas tiene una explicación, ¿no? Sí, claro. Y las burbujas que se hacen en los equipos de fútbol y todo lo demás. Y incluso los partidos de fútbol dicen que ayuda a que la gente se quede en su casa mirando los partidos. Pero eso es lo que dice la AFA, ¿no? Pero si ayer nos quedaban facturas en las panaderías porque se habían juntado el grupetazo en todas las casas a ver los partidos. Es un clásico que se junte la gente a ver los partidos. La parte de acá es aprobado estadísticamente porque el amesetamiento de casos entre el AMBA, en el AMBA, digamos, entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, es el mismo con las escuelas abiertas en la ciudad y con las escuelas cerradas en el Conurbano. Lo que confirma que las escuelas no disparan los casos. Por lo tanto, si vas a cerrar un montón de lugares, si pudieras abrir las escuelas, cuando hay intendentes en el Conurbano que se están ofreciendo a hacer el traslado de los chicos para evitar la movilidad, quizás le doliera un poco menos a la gente. Pero cerrar todo... Tuve la oportunidad de hablar con el viceministro de Salud, Crepla, que es el más duro en general. Él y Gollán son como los más duros en esto, en las últimas horas. Él lo que dice cuando le preguntamos, ¿algo podría cambiar en el AMBA? Porque en realidad es respecto a las clases, que es uno de los focos de conflicto más importantes. Y él dice, quizás mover un poquito, pero las clases no, de ninguna manera. O sea que dos semanas más las clases van a ser...